graficaremos para ello tenemos que tabular y para eso tenemos que asignar acá valores siempre con el 0 para el x entonces como x es 0 sería 9 por 0 0 y 0 menos 5 menos 5 ahora cuando llévale 0 acá sería 0 todo lo demás baja y ahora vamos a hallar x como el x está con un positivo me conviene que ya se quede ahí entonces el otro lo paso acá signo cambiado cuando se va 9 está multiplicando así que pasa a dividir al otro lado así o sea a la parte de abajo ahora por acá siempre que en el x esté el 0 es porque estamos en el eje y y en el eje y vamos a buscar este número que es el menos 5 como es negativo viene por acá en la parte negativa ahora por acá en el y está el 0 entonces estamos en el eje x y ahí vamos a buscar el 5 novenos y como es positivo acá en la parte positiva listo ahora con una recta juntamos esos puntos que son los interceptos y listo ese es el gráfico